Pues hoy se cumplen tres años de que murió el príncipe de la canción, don José José, ya tres años, Philip, tres años, este, pues muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Sí. Y, y, y las relaciones de los hermanos, los hijos, los todos, pues cada vez está peor. Pero bueno, resulta que este, a estas alturas, en, a estas horas, perdón, ahí en el parque de la china, eh, cerca de donde vivía José José en su juventud, pues ya están ahí en la estatua, este, varias personas, pues cantándole, homenajeándolo, recordándolo, ya sabemos todo esto, ¿no? Entonces, este, por ahí anduvo, eh, nuestro equipo, miren, ahí están algunas, algunas imágenes de lo que está pasando. Pero se supone, Philip, que en la mañana iban a, iba a estar toda la familia en el, en el panteón, donde están los restos de José José, y se supone que no iba a haber acceso, bueno, de hecho, no haya acceso a la prensa, ¿no? Porque iba a estar la familia, iban a estar, este, pues, en, 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 en privado, ¿no? Eh, eh, ahí hablando con, con don José José, y resulta con que, pues, este, a la que vimos por ahí fue a, a Marisol Sosa, ¿no? Ahí andaba Marisol Sosa, muy, este, pues, muy tranquilita, y nos dio una entrevista. Vamos a ver qué dijo Marisol Sosa sobre, sobre el día de hoy, y sobre la relación con su, con su familia. ¿Quién vino el lunes? Anel. Anel y su hija, esta, Marisol. Ayer creo. ¿Según iban a venir hoy? Es lo que, a lo mejor, están convolidos, porque, yo no he visto nada, no hemos visto nada, pero de ellos, yo no he sabido que viene alguien. ¿Ni José Joel tampoco ha venido? Tampoco nadie. ¿Cuántos tienen que no vienen? Ah, pues, si no vienen, ellos no vienen. ¿Nadie viene? Desde que se enterró, bueno, lo que se trajo de él, no han vuelto a venir. Mmm. Y si vienen, no, pues, vamos, no, porque, pues, aquí nosotros somos los que nos enterramos de ahí. No hemos habido nada. Ah, sí, esa es la tumba. Lo que sí, más o menos comentaron, es que había venido ayer, la hija. Ah, ok. Bueno, y de verdad, la tienen muy abandonada, entonces, la tumba. No, porque la, bueno, ellos, con su presencia, sí, pero abandonada, ¿no? Porque la cuida un chavo de aquí que se encarga de darle mantenimiento, por eso está así. Ah, pues, si la tienen limpia, ¿verdad? Sí, todo esto. Sí, porque según decían que iban a venir todos al panteón el día de hoy, todos sus hijos. Sí, pues, nomás lo dicen, pero no vienen, ¿no? Miren, aquí, aquí metimos este video primero, por error, pero les voy a contar, porque está muy interesante. Les digo que en el panteón no hay acceso a la prensa, porque les digo que iba a estar toda la familia de José José. Pero el Fernan, pues, como llegó un poco tarde, se hizo el disimulado, con permiso, con permiso, con permiso, y que se mete, ¿no? Y entonces nadie lo detuvo y fue a dar ahí adentro, que tenemos imágenes de cómo está la tumba, efectivamente está muy arregladita, tiene sus flores, está muy limpia y toda la cosa, ¿no? Pero estando ahí adentro del panteón y en la tumba de José José, fue que se encuentra esta persona que trabaja en el panteón y le dice que si puede platicarle un poquito y empieza a platicar con él y es donde esta persona que ahí trabaja y ahí se la pasa, pues, dice que todo el tiempo, ellos nunca se paran ahí, la familia de José José nunca se para ahí a irle a rezar o a limpiar de ellos personalmente a la tumba de José José, nunca, lo único que hacen es pagar a la persona que se encarga de mantenerla limpia, pues, para que esté bien. Quiero ver las fotos de la tumba, por favor, Omar, y este, pero en realidad, como dice él, abandono total en cuanto a su presencia, abandono total. Entonces, es a lo que yo siempre me he referido, a ver, ahí los vemos siempre, que voy a hacer el show, que voy a hacer el homenaje, que voy a hacer el, 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 este, ¿cómo se llama? El, el, la cosa esta que van a sacar, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. El, el holograma, no sé qué. Oye, no es necesario que hagas tanto, ve y visita a tu papá en la tumba, punto. Yo creo que con eso, ¿no? Es más que suficiente. Pero si no haces tampoco eso, nada más te acuerdas cada año. No, no. Y te acuerdas para lo que te genera algún ingreso económico, porque en, en todo lo que ellos manejan y en todo lo que hacen, pues obviamente son venta de boletos, pero lo que no les genera ningún, eh, pues, dinerito, ahí es donde nunca están. Nunca, mira, ahí están. Fíjate que yo, no, no sé si tú lo viste, pero en hoy presentaron una, pues una cápsula en donde mandaron o fue a Neil a la tumba, obviamente antes de, 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 de este día. Y para el show. Es lo que dijo, es lo que dijo el señor que dos días antes había ido a Neil. Bueno, lo presentaron ahí en el show. A Neil, bueno, gritó, echó porras, aplausos, mi amor, hazme un lugarcito porque ya voy para allá, le dijo a, a José José, y vamos a estar juntos. Ay, desde cuando está diciendo. Toda la eternidad, vamos a estar ahí, tú y yo, te amo. Oye, hay que recordar que don José José ya no era esposo de a Neil. Don José José nos haya gustado, no nos haya gustado, pues ya tenía su, su nueva pareja. Entonces, todavía. Y además, don José José con vida, dijo que ya no la toleraba, no le damos saltar, Hugo. Y ella salió a hablar pestes de José José. Sí. Estando vivo. Y escribió un libro, el volcán apagado. Ya sé, ya sé, es, es que esas cosas de verdad se les olvida. Y ahora resulta que después de que se muere, ya era un dios, y era un ángel, y era lo mejor, y no puedo vivir sin ti, y no sé qué, y hacer dinero de, de, de José José, que hagan su propia carrera. Pero, sorry, el talentoso, así, miren, con todo y sus enfermedades, el talentoso, hasta el día que murió, y el carismático, y el querido por el público, fue José José, punto. Nada más. Ni ellos, ni la Sarita, ni, ni las otras Sara, ni, ni José Joel, ni Marisol, nadie, sorry, con la pena, no sacaron nada de José José, nada. Ninguno de, de los tres, nadie. O sea, de, 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 de que canten, pues, ¿qué te digo? Creo que está visto, mi George, lo, lo que, lo que han hecho cada uno en, en su carrera. Nunca le van a poder llegar, nunca le van a poder igualar, y estaría interesantísimo, ya lo hemos dicho muchas veces, pues, que cada uno agarrará un camino distinto a lo que hizo su papá, porque comparándose, nunca van a lograr hacer nada. Qué, 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 qué triste enterarte, no solamente de la muerte de, de, del príncipe, enterarte de los últimos momentos, de cómo sufrió, de cómo batalló, cómo se lo llevaron de aquí para, para allá, para Estados Unidos, en una situación crítica, donde pudo haber muerto en el, en el vuelo, a nadie le importó, todos se peleaban, o sea, a estas alturas, venir y decir, y ay, mi papá, ¿para qué? Pues eso era cuando estaba vivo, ¿no? El príncipe, ahí sí debieron haberlo atendido. Pero acuérdate que ahí se tenía que ir él solo en, en el Uber, al hospital, ahí no había quien lo acompañara, ahí no levantaban la mano, yo quiero ir, yo quiero acompañarlo, yo quiero llevarlo, ahí no. No, 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 somos tan malas personas, Philip, y tan mal hijos, que qué horror. Oigan, bueno, bueno, ya tenemos a Marisol, vamos a ver qué dijo Marisol. Vengo, vengo muy contenta para poderles compartir, que me va a encantar que esta tarde noche, a las nueve de la noche, todos podamos prender la canción de la nave del olvido, estemos en el baño, en donde estemos, ¿de acuerdo? Es, es mi idea, mi padre, era todo de su público, me ha encantado que en este año, literal, decidí ya no tener como protagonismos, ¿no? Al respecto, y por lo mismo, pues bueno, estamos, estamos en esta ocasión, aquí. ¿Por qué no venir juntos, Mari? Ah, donde viene, aquí habrá tu papá. Es que hoy está el homenaje, que le está preguntando, con un holograma, donde va a revivir a tu papi en los escenarios, ¿no? Exacto, exacto, pues hermoso, ¿no? O sea, que les vaya de pelos, que esté de pelos, y eso, precioso, es que cada quien, pues, tenemos nuestras formas, nuestros estilos, como yo ya lo había compartido con ustedes, con ustedes, ¿no? Definitivamente tú no vas a asistir al... Sí, mi amor, estamos en lo que estamos, cada quien tiene su vida, de acuerdo, y su forma, y sus estilos. Pero no están peleados, y hay una no, mi vida, no, yo para siempre tendré un hermano mayor, de acuerdo a quien respetaré, a quien honraré, y por lo mismo, cada vez. ¿Por qué no asistir? ¿Por qué no asistir a este homenaje? ¿Por qué no asistir? Porque yo decidí que no, han sido años, como comprenderán, en donde todos hemos tenido momentos y cosas. Yo, personalmente, ha habido situaciones, y con José, aparte de la situación del COVID y todo, en donde no he estado muy de acuerdo, pero me ha encantado que nos aprendemos a respetar, y que precisamente cada quien vive lo que vive, y como lo quiera vivir. Pero dice que está vacunado, Marisol, entonces... Qué bueno, qué bueno, mi amor, qué bueno, porque a mí eso me apuraba mucho, de su persona, primeramente, entonces, si es así, pues, amén, y qué bueno. Pero ya se vieron, ya se vieron, ya platicaron, hay ahora que ya se vacunó. No nos hemos visto, mi amor, siempre estamos en comunicación, obviamente a mí me avisaron de este evento, amablemente, de acuerdo, me invitaron, y yo también dije, ah, pues, muchas gracias, yo quiero hacer las cosas así. ¿Cómo va la competencia? Ahí sigue, mami, ahí sigue, ahí sigue. Mami, avance. Quien más les puede dar noticias al respecto, pues, realmente son, eh, eh, mi madre, ¿no? Siendo que estamos en lo que estamos, vamos en los pasos que vamos, y así como tal cual, ahorita me preguntaba esto de la respuesta y todo, yo sigo con mi dedo en el renglón, yo voy a lograr lo que, lo que a mí me sea necesario lograr. ¿Su mamá se ha mantenido al margen en cuanto a los problemas de ustedes dos, o ha tratado también de, quizás, este, ayudarlos a juntar a sus hijos, que de alguna manera? Mira, no es que, no es que estemos peleados, sino que cada quien está haciendo sus cosas, mami, ¿de acuerdo? Y ella como mamá, pues, tanto, tanto está con uno, como está con el otro, me expreso, no, no ha tenido que checar así como de, saco la bandera, y no, no, porque hablando se entiende la gente. Se hablaba de un dueto entre Sara Sosa y Manuel José, ¿qué opinión te merece esto? Ay, mi amor, se me haría una forma no grata para honrar a mi papá. Hasta ahí te lo puedo decir, por favor. Pues ahí está, este, Marisol Sosa. Yo ya, yo no sé si es Marisol Sosa o la doña. Nos hacemos voltas. Ay, no, no, no. Híjole. Pues es que habló mucho y dijo poco, ¿no? O sea, en realidad así nada más le daba vueltas, vueltas, vueltas. Pero además siempre negando lo, lo que ya es obvio, o sea, que, de que hay diferencias entre ellos, de que, de que no se llevan bien ahorita, no se llevan bien, eso ya está más que obvio, y se dijo desde cuándo, y lo han negado, y lo han negado, y lo han negado, ya para qué niegas cosas, ¿no? Pues bueno, pues no, no estamos en el mejor momento, punto, ya se arreglarán las, las cosas. Pero para qué mentir, para qué, a ver, si nos llevamos bien, pero cada uno hace sus cosas, desde que, yo me acuerdo, desde que sé de ellos, pues cada uno hace sus cosas, Filipe. O sea, no, y así es decir, la vida finalmente con tus hermanos. Pero si estaban juntos, pero si estaban juntos, pero si, este, participaban en las cosas todos, o sea, y ahora la, la situación es diferente, ¿qué tiene que ver que andes trabajando en X cosas con que no te lleves con tu gente? Nada tiene que ver, pero bueno. En fin, el caso es de que hoy en la noche es aumentado evento con el holograma, que fíjense nada más. Resulta que lo del holograma, ¿quién crees que, 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 que participó ahí, va, este, haciendo, personificando a don José José? ¿Quién? José Joel. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué necesitaban alguien que se pareciera a José José? Pues, ¿quién? Pues José Joel, dijeron. Ay, no, no. Bueno, si, si el holograma de Juan Gabriel fue una porquería, no quiero ver este, la mera verdad no lo quiero ver, pero bueno, ya mañana lo comentaremos. Pues, pues, ojalá, ojalá sorprendan, mi George, porque yo creo que el público aquí, pues, es el que más tiene que perder, pues, todo mundo va a querer ir, verlo nuevamente ahí en el, en el escenario y todo, y si no les queda bien, pues, la gente va a salir muy decepcionada, muy desilusionada. Yo creo que el mejor regalo y el mejor homenaje que le pudieron haber hecho a don José José, pues, es una relación bonita entre todos. Mira qué parecido va a haber. No, pues, no, mi George. Mira, parece Carlitos Espejel, José Joel, que no, 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 no. Yo pensé que era Carlos Espejel, te lo juro. No, pues, es Carlitos. No, más que Carlitos es más chaparrito. Ay, no, qué horror. Te lo juro que sí pensé, no, pues, no, pues, el consejo, él. Pues, miren, ya nomás para, para recordar a don Príncipe de la canción, les tenemos que interpretar unas melodías. Ay, Dios mío, ahí va a ser, espérame, 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 ya. Échale. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me morirías y te vas. Espera un poco. Ay, José, José, I love you. Ay, ¿cuál otro te gustaba de José, José? Échate la de piel de azúcar y yo lo bailo. ¿Cuál es piel de azúcar? Tú dime cómo va. Mis manos no pueden olvidarte. Mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis labios. Se vuelve solado. Ay. No, también me gustaba la de. ¿Cuál? Dicen que soy un payaso que no me rebrotó aquí y tú no me haces ni con mi caso. Dicen que soy un payaso que voy tirando el valor en el fondo de los vasos. Dicen que. No, y luego cómo entraba. Y sí, soy un payaso. Cómo decía la canción. Y es verdad, soy un payaso. Y es verdad, soy un payaso. Pero qué le voy a hacer. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Y ya para terminar el triste. ¿Cómo va el triste? Ay. Lo más bien mejor. Atrevida. A este. Qué triste fue decirnos adiós. Adiós. Cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina escuchó. Presagiando el final. Qué triste no sé todo sin ti. Era José José y no Luchavilla tú. Ay, no te lo extrañamos. Ya estás en Luchavilla tú. Con tu persona. Siempre con José José y doña Luchavilla. Ay, no, qué horror. Oiga, vamos a continuar. Que descanse en paz don José José. Porque con esta familia no creo que descanse. Pero bueno. En fin. Ay, no, qué horror.